Desde el 2016 venimos trabajando en lo que es feria de carreras. Este año con una impronta un poquito distinta, lo llamamos Crespo Te Muestra, porque estuvimos charlando y viendo la necesidad que tienen los chicos que egresan del secundario. Ellos suelen ir a Paraná, a distintos lugares, visitar ferias de carreras, traerse información, pero estábamos viendo que necesitaban por ahí más información acerca de Crespo, de lo que se hace acá y en sus alrededores. Lamentablemente, por cuestiones económicas, muchos chicos no pueden seguir estudiando en universidades privadas, necesitan trasladarse a otras ciudades y el costo es caro, o alquilar, cosa que también es caro. Entonces vimos que Crespo tiene muchísimas propuestas, desde la parte de profesorados que tenemos en Crespo, que tenemos en Seguí, en Puigari, en Ramírez. Hay muchas propuestas de parte de la municipalidad, con los centros de formación profesional, con muchísimas carreras. Entonces la idea es mostrarle todo lo que tienen al alcance, sin tener que movilizarse, viajar, y más que nada darle un tinte más de una cuestión interactiva, de que tengan talleres, de que tengan charlas, de que puedan dialogar con estudiantes que hace poquito egresaron y empezaron una carrera y quizás no funcionó y tuvieron que cambiar, y bueno, todas estas cuestiones que les surgen al estudiante, o que por ahí les ayuda a decidirse. Este año se nos fue un poquito más lejos, pero es 16 de octubre, miércoles 16 de octubre, de 9 a 15.30 aproximadamente. Y allí todas las instituciones que tienen para ofrecer precisamente su cartelera educativa, ¿van a estar con sus estados respectivos? Están invitadas personalmente, la mayoría fue de alguna manera convocada, pero no quita que a partir de esta nota quieran sumarse, todavía hay tiempo, tenemos espacios y bueno, y los invitamos personalmente. Y las que quieran sumarse, ¿es gratuito para hacerlo? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Lo organizamos, bueno, desde la escuela, simplemente organización, el espacio lo tenemos, y bueno, es trabajo nada más. Está viniendo gente de los distintos profesorados que tenemos en la zona, que es una propuesta muy importante para los chicos, y bueno, y todo lo que es, ya te decía, la propuesta municipal, que desde el área de la juventud de la municipalidad han trabajado en conjunto con nosotros. También están convocadas las facultades de Paraná, por las dudas al que le interesan, por ahí también están todas convocadas, nos han dicho que sí, que van a estar. Y tenemos, bueno, horarios, un cronograma estipulado de horarios de charlas, donde ellos van a poder dar con más precisión su oferta académica, y están, digamos, a preguntas, están abiertos a preguntas y demás. Hemos invitado a, bueno, a las escuelas secundarias vecinas de Puygar y de San Rafael, María Luisa, sí, está abierto a todos. Está orientado más que nada a los quinto y sexto años, o séptimos en el caso de las técnicas, que son quienes están por ahí más cerca de tomar la decisión de qué hacer el día de mañana. No, quita también de las escuelas de la noche, también queremos convocarlos, porque bueno, siempre hay un momento y hay un tiempo para seguir estudiando, no es que hay un momento determinado, no es solo a los 17 años, así que para cualquier persona, para cualquier persona es abierta a la comunidad. ¡Gracias!